¿Ya bajó de verdad? ¿Por qué? ¿Por los meses? ¿Por la temporada o por qué está entrando la de...? Ah, por todo, güey. Porque también... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No hay mucho dinero. También así, pues baja todo, güey. ¿Tú también uno, güey? Hola. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¡Ah, mi dedo! A ver, toma, güey. Son muchos niños bonitos y chitómano, ¿sabes?